Hola amigos de Tevemos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Yo soy Susana Galván y el día de hoy está con nosotros Nathalie González Valtierra. Ella es subdirectora de la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada. Bienvenida. Gracias a ustedes Susi por la invitación y la oportunidad de poder compartir esta información con su público. Y vamos a platicar un tema muy interesante ahorita que estamos todavía en casa, que tenemos que seguir con las medidas de cuidado, nuestras medidas sanitarias, de que ustedes tienen sus cursos virtuales participativos 2021 que arrancan en marzo. Cuéntenos un poquito de esto. Así es Susi, la Administración Municipal de León a través de las plazas de la ciudadanía y los centros comunitarios ofertamos continuamente talleres de capacitación para autoempleo, actividades deportivas, culturales, de integración comunitaria. Y en esta ocasión, pues debido a la contingencia, como bien lo comentas, hemos tenido que dar un giro a estas actividades y ahora lo hacemos de manera virtual. Estos cursos se trasladan de manera virtual desde fines del año pasado y ahora, pues como bien lo comentas, en marzo estaremos iniciando con nueva oferta de servicios. ¿Qué plataforma requiere el ciudadano o la persona que esté interesada para poder ingresar a tomar estos cursos? Ok, pues vamos a estar trabajando diversas plataformas. Nos vamos ajustando también como a lo que el usuario puede tener, pero son las plataformas básicas. Tenemos desde Facebook, que es la que de alguna manera la gente puede participar de manera más rápida y más activa porque ya tienes más conocimiento de esta plataforma, pero también algunos se dan a través de Google Meet, Zoom o algún otro medio que sea factible para llevar a cabo el taller. ¿Qué precio tienen los talleres? Muy importante porque la gente ahorita, yo creo que a todos nos ha afectado en el bolsillo la pandemia, entonces es muy importante seguirnos capacitando, pero también a costos accesibles, ¿no? Así es, nosotros en plazas de la ciudadanía y centros comunitarios siempre estamos buscando que los cursos sean de muy buena calidad y a un costo razonable que la gente pueda acceder a ellos. Estamos hablando que tenemos cursos o talleres desde 10 pesos hasta máximo 40 pesos por clase. Perfecto. Y ahora sí la pregunta importante, ¿qué tipo de cursos tienen a ustedes disponibles en estos momentos? Ok, mira, la oferta es muy variada. En cada plaza o centro comunitario, pues desarrollamos diferentes ofertas de acuerdo a lo que tenemos como demanda de las zonas o de la gente con la que hemos estado interactuando. Principalmente, pues nos vamos a áreas como de cocina, repostería, belleza, en diferentes áreas también. Y desde el año pasado implementamos también ya algunos cursos que van más enfocados al tema de autoempleo, como por ejemplo de administración, de computación, comercio electrónico. Comercio electrónico, por ejemplo. También desarrollamos para los jóvenes uno de cómo hacer un canal de YouTube. Cómo crear una página web también. Cómo crear una página web. Estuvimos también trabajando, Susi, el tema pues ya de las plataformas propiamente, ¿no? Ahora la gente, mucha gente que se capacita con nosotros, pues necesita vender, necesita obtener un ingreso y esa es una de las finalidades que tenemos. Y por eso también incluimos lo que es comercio electrónico y marketing digital. Perfecto. Pueden incluso tomar, por ejemplo, de aquí que tengo la lista, el curso de gelatina artística, pero después el de marketing digital y bueno, pues ahí ya tienen el autoempleo, ¿no? Así es, buscamos que se complementen, que se capaciten primeramente en el área técnica, vamos a decirlo así. Exacto. Y también que puedan tener este plus. Pero además, en nuestros talleres también manejamos lo que es la parte de desarrollo humano y el plan de negocios para que la gente también lo visualice de otra manera, que no sea solo una actividad que muchas veces empieza como algo recreativo, como una forma en que la gente puede distraerse un poco, pero ya cuando conocen estos medios, de verdad ven el beneficio que pueden obtener económico de manera personal y familiar. ¿Cuáles son los retos, por ejemplo? Veo aquí talleres como barbería, como uñas de acrílico y el hecho de darlos de manera virtual, que es algo que regularmente estamos acostumbrados a hacerlo presencial. ¿Cuál es el reto ahí? ¿Cuál ha sido? Pues mira, el reto a finales del año, como te comentaba, sí fue bastante grande. Nosotros la verdad lanzamos la oferta previendo de alguna manera que la gente pudiera participar. Bueno, tuvimos una respuesta de verdad excelente, tuvimos más de 3 mil personas participantes en estos cursos y fue muy satisfactorio porque la gente se adaptó. Había gente que no sabía nada de plataforma y nosotros, bueno, también ayudamos en ese proceso y de esa manera pues pudimos encauzarles para que pudieran tomar sus cursos con los mismos resultados que de manera presencial. Perfecto, pues ya para finalizar, ¿en dónde podemos contactarlos? Si están interesados en tomar el curso, ¿cómo le pueden hacer? Claro que sí, les invitamos a todos a estar pendientes de las redes sociales, en las páginas de Facebook, de las plazas de la ciudadanía y Centros de Desarrollo Comunitario León, en las cuales pues ahí van a encontrar la oferta de servicios, ahí están los links en donde se pueden ustedes inscribir también de manera electrónica y virtual y ahí pues tienen toda la información. Vamos interactuando también con ustedes a través de grupos de WhatsApp para mayor información. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más invitar a todos los ciudadanos a que aprovechen estas oportunidades, de verdad no se van a arrepentir porque es una experiencia muy buena y obtienen muchos beneficios tanto personales como familiares. Muchas gracias, Natalie González, subdirectora de la Plaza de la Ciudadanía, Griselda Álvarez, que estuvo con nosotros el día de hoy, para todos nuestros amigos de Tevemos. Les agradecemos mucho, Susi. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.